El subdirector médico del Hospital Dangor, Jorge Aguilar, entregó recomendaciones para las enfermedades respiratorias y sobre todo sobre el virus sincicial. Bueno, primero decir que obviamente en este tiempo el aumento de las enfermedades respiratorias es importantísimo a toda edad por el factor climático, el frío, que se ve especialmente ahora. Pero dentro de eso obviamente el virus sincicial respiratorio es el que nos preocupa más porque el que tiene más riesgo de hospitalización y más riesgo también de complicaciones y con riesgo incluso de mortalidad. Así que es una situación que nos preocupa y obviamente nos mantiene en una alerta especial en ese sentido. También el galeno se refirió a las personas que están más propensas a ser atacadas por el virus sincicial. Bueno, el virus sincicial le afecta especialmente a los niños y dentro de eso a los niños menores de dos años son los de mayor riesgo. Pero también afecta a los adultos mayores. Eso también hay que considerarlo. Pero evidentemente en los niños donde son los factores de riesgo más importantes. Bueno, para evitar que sean afectados, en realidad no hay ninguna medida que esté claramente definida. Pero lo que sí es claro es que apenas empiece con alguna sintomatología de resfrio, aunque sea resfrio común, hay que estar alerta. Y en ese sentido, ¿qué precauciones se pueden tomar cuando están en esas situaciones? Evitar, por ejemplo, que esté en lugares donde haya una conglomeración o un número importante de niños juntos. Evitar, digamos, estar en lugares muy cerrados muchas personas. Tener una buena ventilación, no solo de los locales estos, sino que de las casas. Eso es un poco complicado por el tema del frío, pero son las medidas como que van a ayudar un poco más a que este contagio y esta enfermedad no se desplace así con tanta facilidad al resto de los niños. Cómo se contagia uno de este virus se transmite a través de secreciones respiratorias, saliva o mucosa que se expanden en gotas al hablar, llorar, estornudar o toser. También a través de las manos y objetos que han estado en contacto con secreciones respiratorias y de personas infectadas. Sobrevive en el ambiente por horas y entra por la nariz, la boca y los ojos.